¿Se llama La Luda, venga? ¿Qué dicen? Con mi compasino Con mi compasino Yo te puedo decir Yo no sé si puedes ir Si me quito el montón O pueda actualizar Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alto Y te hago hasta la muerte El tipo te amado Y la maldaste Para tu casualidad Una noche de vida Se pasa por mi camino Yo te puedo decir Yo no sé si puedes ir Si me quito el montón O pueda actualizar Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alto Y te hago hasta la muerte Que si tú te vas a matar Y la maldaste Y la maldaste De la cruz de solidad Y la maldaste 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 Hasta la eternidad Y la feliz es lo que te deseo Desperimenten los rigores de la suerte Por tanto yo que castigas con amor Somos amigos hasta la eternidad Que sigas feliz es lo que te deseo Desperimenten los rigores de la suerte Por tanto yo que castigas con amor Somos amigos hasta la eternidad Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y que te adoro hasta la muerte Y de mi adiós 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 Y aunque aburracción Pero si tú te querés Y es el orgullo Mis deseos tengo de verte y de mi adiós Y no te encuentres A un borracho como yo Dime adiós Que el corazón pide de adiós Y no te encuentres A un borracho como yo Se llama ahora por idea oiga Se la pasa Que el corazón pide de adiós 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 Yo no le tengo Que el corazón pide de adiós 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 Yo al que le temo es a mí, te quedaré en tu cara Alza, brindad, amando, que te vayas, te vayas, te vayas Te vayas, te vayas